Hola que tal, uno más en el canal y hoy nos vamos de ruta, nos vamos de ruta a pasar el día a Castrí, a la zona norte de Granada, la sierra de la parte norte de Granada y vamos dirección Caravaca, el tramo de autovía tenemos que hacerlo porque la ruta por carretera secundaria hacia Caravaca no mola, con lo cual me quito el trámite este de cada Caravaca y después ya carretera secundaria, carretera nacional, boteando por ahí y tal, el tiempo dice que nos va a caer las de Caín, 28, 29 grados, lo típico, calor en verano y fresco en invierno y palantino tranquilo, sin prisa ninguna y disfrutando del camino de la ruta Bueno, estamos llegando a la altura de Udeite, una zona muy checa aquí de la región de Murcia, interior, y viene la famosa Batla Bueno, la ruta aproximadamente son unos 200 y pocos kilómetros, vamos hacia la Puebla con Fabrique y ahí seguramente nos vamos a desviar si podemos, a ver que debía ser unos 1000 kilómetros yendo de vuelta hacia ver una secualla a ver que tal, vale? me te cu... Bueno, ya hemos salido de la autovía y ya vamos por carretería buena y hago dirección de la Puebla de Fabrique, no? Fuera de Fabrique y vamos a ver... y nos vamos a desviar hacia el cortijo de la losa para ver una secualla la única secualla que está aquí en la zona sur de España, dice, una secualla californiana, tiene aproximadamente 150 años ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos entrando ya a la puebla de Don Fabrique, pues le digo que este es la zona norte de la provincia de Granada, ahora aquí tenemos que buscar el desvío para el cortijo de La Dosa, que son unos 20 kilómetros aproximadamente a llegar a la zona esa donde están las secoyas. Vamos para allá, un vistazo, como que habéis visto una secoya, a ver si son como la del Yosemite, estas chulas grandes, no creo que sean las grandes. ¿Ves? ¡Cacho! Una placer de vuestra vida. Sí, ¿no? Lo quiero para... Mirá, Tony, ahí es uno de los primeros pobladores de Europa. Ya hemos poblado a mí que pasé. Sí, claro. ¿No? Es que es barato. Creo que es barco, ¿no? Es que es barco, ¿no? Se closingó en la entrada de la temporada de Europa. ¡Viva la temporada de Europa Корalía, aquí está! «¡No! Claro que es barco, ¿no? Me lo aprender mejor! 정도 aquí, ¿no? Que novio? El tenerá la nuestra? Lo mojada. Pero ahora tengo más bordado de Europa única. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.